Hola a todos y todas, compañeros y compañeras en los diferentes movimientos, en las diferentes expresiones revolucionarias, territoriales, en Ariayala y en todas partes del mundo. Soy Auralolita Chávez, defensora de la vida, defensora de los territorios, integrante del Consejo de Pueblos Quichés por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio. Y hoy en reciprocidad y en solidaridad con los hermanos y hermanas de los diferentes movimientos y de las resistencias en Chile, nos estamos uniendo a la petición de forma urgente para que se deje en libertad a los hermanos y hermanas, presas y presos políticos de la revuelta de Chile. Toda vez que sus demandas son demandas también que en las otras sociedades hemos exigido por la justicia y la dignidad de nuestras vidas. Esa es nuestra petición, llamamos a que otros colectivos se puedan unir, llamamos también a que estemos en red y que estemos en alerta permanente toda vez que ellos están en cárceles y estas cárceles están en asignamiento. Por lo tanto, se les está violando sus derechos, derechos colectivos y derechos individuales. Así que hacemos este llamado de forma urgente y que podamos estar velando por la vida de cada uno y cada una de ellas. Expresamos nuestra reciprocidad, nuestra hermandad con las familias de los hermanos. Les decimos que estamos en pie de lucha, les decimos que estamos con ustedes y les enviamos toda nuestra fuerza también. Pedimos que se den medidas cautelares para los hermanos y hermanas que están en estas cárceles. Así que expresamos que se dejen libertad inmediata y también expresamos que pueda dejarse en libertad a otros hermanos y hermanas de otros territorios que han luchado también y que son defensores y defensoras. Ante esta situación pandémica que estamos viviendo en el mundo, es indignante que los defensores estén en las cárceles. Así que libertad para presos y presas políticas ya.